¿Cómo podemos ver la glucosa líquida? ¿O de qué depende que la glucosa se encuentra en fase sólida o en fase distinta? ¿De la temperatura? ¿De la temperatura? Cuando la calentamos, lo pueden hacer fácilmente, pueden tomar una cuchara, pueden tomar un poco de azúcar, ponerle una hormiga en una estufa y ver qué sucede, se funde, la glucosa se puede fundir en función de la temperatura y pasamos a glucosa líquida. También le llaman melaza, o jarabe, no confundir con la jarabe tapativa. ¿Por qué sucede esto? Porque las partículas de glucosa pasan de estar muy unidas unas junto a las otras a estar más separadas, a moverse más libremente. Lo mismo que pasa con el hielo de agua cuando se funde y si se sigue aumentando la energía del sistema en el sistema, entonces va a pasar a fase de vapor, igual podríamos esperar que pasara lo mismo en el caso de la glucosa. Otro sólido, pensemos en la sal de cocina, o la sal de mesa, ruido de sólido, el hielo de sólida, pero también podemos esperar que en función de la temperatura pudiera cambiar su estado de agregación. Y quizá, si aumentamos la temperatura, pudiéramos pasar a la fase de gaso de vapor. Es más, háganme el experimento. Tomen un par de cucharas, le preferencia a un par de cucharas viejas que no vayan a usar, o ya no, sube casa, si no, luego lo van a dar ya. ¿Qué, qué buenas cucharas? Fue una tarea glucosa sólida. Tomen un poco, cantidades, si pueden, que se vean muy parecidas, o si pueden, prácticamente las mismas. Pueden hasta juntar los cristalitos. No sería glucosa, sería sacarrosa. De sacarrosa y de cruz, de cruz. Dos hormigas, dos cucharas, dos hormigas con la misma intensidad de flama, para que la energía que se está poniéndose igual. Y veamos qué sucede. Pero hay, ok, esto sería sustancias tres. Ahora, siguiente pregunta. Estos dos compuestos, la glucosa o la sacarrosa, y el producto de sodio, ¿se podrán mezclar con el agua? ¿Sí? ¿Sí se puede necesitar? Pues la prueba es que, por ejemplo, la glucosa la mezclamos con agua, esta con esta, y hacemos... Bueno, ahí le ponemos otra cosa, pues sería agua separada, o le ponemos separada limonada. ¿Cómo? Si tenemos limones, separamos limonada. Si tenemos naranjo, separamos naranjada. Y le ponemos una cosa, o azúcar, o sacarrosa separada, para que no esté separada limonada. Los rumos de sodio y agua, también se mezclan. ¿Y qué se produce? Agua con sal, agua salada, agua salada, a veces también la agua hay de pan, suero, suero. De hecho, el que se le da a los niños cuando están deshidratados, el de A es agua con sal con otras cosas. Es agua con sal, con sacarrosa, con sal, pero luego es sodio, porque una sal sería el producto de la reacción de un ácido con la base. Como vimos hace rato, los estrés son salas, sal es orgánicas. Quien dice que el cloro, el sodio, la glucosa se mezclan con el agua, ¿en qué forma? ¿Qué forma? ¿Qué forma? Pues sean estas. ¿Y alguien diría soluciones? La pregunta es, ¿qué es una solución? ¿Qué es una solución? Antes de contestar esta, podríamos preguntarnos otra cosa. Aquí lo que hemos visto es que tenemos dos sustancias en condiciones estándar, son sólidos, y que se mezclan con un líquido. ¿Habrá posibilidad de mezclar líquidos con líquidos? Un líquido que se mezclen con el agua puede ser el amante. Etanol más agua nos dará, por ejemplo, un licor. Los licores son etanol diluido con agua. De hecho, el etanol, el alcohol de farmacia, o el alcohol para usos médicos, clínicos, es etanol que se va con agua. ¿Se podrán mezclar gases con líquidos? ¿Se habrá posibilidad de mezclar gases con líquidos? Tengo aquí una botella que es importante, también tiene otras cosas, no voy a exceder, pero me voy a decir esto. Es una botella que tiene un líquido en el interior. ¿Qué líquido será? Vamos a decir que es agua. Pero esta botella que tiene agua, también tiene un gas adentro, y no me refiero a esta pequeña cámara aérea, a este espacio adentro, que tiene arriba de la superficie del líquido. ¿Cómo sé que esto tiene un gas adentro? Alcanzan a escuchar. Y hacen aquí las burbujas. ¿De dónde salen las burbujas? Del gas que estaba disuelto. ¿Por qué estaba disuelto? Cuando uno toma una botella de estas, siente que está dura. Parece casi un sólido, todo el cuerpo. Cuando la ves, cuando el pernito, si el gas salga, luego compreo para hacer aquí un desagisado. Porque no estoy agitando. Ahora, lo que hay aquí es la búsqueda. Aire a la búsqueda. ¿Cuál es la fuerza que ejerce ese aire sobre los cuerpos? Puede ser mi cuerpo, el cuerpo, el pizarrón, o el cuerpo, este cuerpo de agua, este cuerpo líquido. Presión de una búsqueda. Es la fuerza de la presión de una búsqueda. Voy a volver a tapar nada para que observe nada. Ahora sí la puedo deformar la botella presionando con mis dos por afuera. ¿Qué significa? Que la presión adentro de la botella era mayor que en el exterior. Incluso mayor que la fuerza que puede en el servicio, que la presión que puede en el servicio. Ahorita la presión ya es menor, ya es mayor afuera que adentro. Quiere decir que ahí adentro o había un gas disuelto de líquido que estaba disuelto producto de la presión adentro del recipiente. Por cierto, ¿cuál era esa sustancia o gas que estaba disuelto adentro del líquido? Es un gas. Y hay un gas disuelto. No era un gas que se haya adicuado. Es como cuando le pongo la glucosa al agua, la glucosa no se funde. Sino que las partículas de glucosa se mezclan con las de agua líquida. Y se separan unas de otras. Y entonces están en solución. No es que la glucosa se haya fructido. Es que la glucosa se disolvió en el líquido. En este caso, este gas se mezcló con el agua líquida. Y formó entonces una solución. La solución es la mezcla de partículas de una sustancia con partículas de otra sustancia. Que pueden ser dos sustancias del mismo estado o tamaño líquido con agua líquida. O puede ser un sólido con un líquido. O puede ser un gas en un líquido. ¿Cuál gas es el C? ¿Encontrarlo adicuado aquí? Esto es agua mineral. Bueno, es agua mineral. ¿Les han dicho lo que es el agua mineral? ¿Lo que tiene el agua mineral? ¿Carbonato? Carbonato. Carbonato es el HCO3. ¿Sí? Es el anión carbonato. ¿De dónde viene el anión carbonato? El H2CO3. Este es un ácido. Ácido carbónico. Y este es el anión carbonato. ¿Y entonces cuesta el gas? ¿Cuál es el gas? El anión carbonato, a su vez, se puede descomponer, de hecho estos dos, en anión bícar, este, 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 este anión carbonato o carbonato monobásico. ¿Cuál es el gas? Porque tiene una carga negativa. Puede quedar como, perdón, no, 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 no. Tabe tan, sino, si no, 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 no y no, no. Básico. Producido sin encontrar el gas. ojo, estos son a los químicos hay otro cambio que implica un cambio químico y cambio físico químico cambio físico este es el cambio químico ¿qué le falta a este que tiene este? dos hidrógenos esto vuelve a quedar vacío dos hidrógenos un oxígeno dióxido de carbono vacioso y agua líquida lo que hay aquí solo que el dióxido de carbono reacciona con el agua y forma ácido carmón por eso es que el la acidez o el pH del agua mineral es mucho menor que el pH del agua del agua sin sin carmón el dióxido de carbono el dióxido de carbono se disuelve en el agua y reacciona químicamente formando ácido carmón pero es una acción que además depende de la acción cuando distribuye la acción en el sistema el dióxido de carbono vuelve a formar dióxido de carbono y agua o es que se trata de proceso tanto físico como químico ¿por qué físico? porque pasamos de fase de esto que se encuentra en fase líquida a la formación de un híbrido de gas y es químico porque es la transformación del dióxido de carbono de agua y nace el carbono esto no es abrióse de carbono y agua es acción carmón esto no es acción carmón y pues dióxido de carbono y agua entonces el dióxido de carbono trae que a la bascata aquí o si me salió por bocas es soluble en el agua forma una solución pero hay ocasiones en las cuales las sustancias se mezclan de manera diferente podemos ver donde se hagan las burbujas donde de repente se forman parece que se juntan suficientes moléculas de dióxido de carbono y si la presión del sistema lo permite pasan a fase de gas y ahí se forma la burbuja sale del mismo líquido de ahí está el agua la burbuja y lo suelo de carbono entonces trae la luz y el carbono y suelto ahí lo suelo de carbono